Hola, buenas tardes, buenos días para la mayoría de ustedes. Nosotros desde acá, desde Brasil, estamos comenzando entonces ahora nuestro webinar. El webinar en el cual nuestro gerente de aplicaciones, señor Balmir Silva. Va nuestro químico, va a hablar mucho, va a compartir mucha información con todos ustedes con respecto a determinación de nitrógeno-proteína. Y va a hablar también, claro, de la metodología Keldal, que es la más utilizada para este tipo de determinación. Y en lo cual también va a poder mostrar algunas de las sugerencias que nosotros tenemos de nuestra parte de Keldal, de equipos que se pueden ser usados entonces para este tipo de aplicación. Además, aprovecho un poquito, no sé si todos ya estaban online al momento que me presenté. Mi nombre es Leandro Marconi, yo soy director de negocios internacionales de Keldal. Que es una compañía brasileña, que este año cumple 44 años desde su fundación. Y siendo que hace como 4 años nosotros comenzamos a internacionalizar la compañía. Siendo que hoy en día nosotros tenemos más de casi 20 distribuidores en toda Latinoamérica. Y teniendo siempre el soporte de nuestros distribuidores directamente en sus países, como también con la ayuda y con el soporte online de Tegna. Y como pueden ver a partir de este webinar, que va a ser el primero de una serie de webinars que estamos programando, que estamos coordinando para hacer semanal. Entonces uno por semana, siendo entonces que comenzamos con determinación de nitrógeno o proteína, así como pueden ver en la pantalla. En la próxima semana vamos a tener concentradores de muestras. Entonces vamos a hablar acá de nuevas soluciones para concentración de muestras en cromatógrafos, con espectrofotometría, también rotavaporadores. Después de la semana siguiente hablaremos de sistemas de determinación de grasas, tanto softflet como goldfish o randall. Después soluciones de molinos, así también como destiladores de aceite esenciales. Y por último, en el día 22 de julio, sobre cámaras climáticas, incubadoras, cámaras ambientales, cámaras con fotoperíodo, controles distintos de temperatura. Y así seguiremos. Haciendo que todas estas fechas van a ser a las 13.30, 1.30 pm de Brasil. Entonces ahí tenemos que revisar cada uno de sus países cuál sería la hora exacta. Ok, entonces. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Les agradezco mucho por la participación. Les comento, voy a parar acá de compartir la pantalla. Les comento que, y les pido que por favor, sus preguntas sean escritas en el chat. Entonces ustedes pueden ver que hay como un Zoom Group Chat. Y ahí se pueden, por favor, escribir sus preguntas. Y en el momento de que Valmir Silva termine su participación, yo voy a leer las preguntas. Y Valmir entonces va a contestarlas. Si la presentación sigue con muchas preguntas, nosotros después vamos a grabar un video y vamos a compartir un link con las respuestas por parte entonces de nuestro Genente de Aplicaciones Valmir. Con toda la información, si en caso no alcancemos a tener tiempo suficiente para responder a todas las preguntas. Ok. Entonces, una vez más, muchísimas gracias. Y seguimos con nuestro Gerente Valmir Silva. Muchas gracias, Valmir, por favor. Muchas gracias, Leandro. Muy buenas tardes, muy buenos días para todos. Creo que la mayoría, como Leandro ya les dije, buenos días. Estamos acá para el primer webinar de una secuencia. Y hoy vamos a hablar un poco de nitrógeno y proteína. Este análisis, como adelantó Leandro, es una de las análisis más requeridas, más conocidas y confiables para el análisis de nitrógeno y proteína. Y vamos entonces a seguir con la presentación. Primeramente, me gustaría hablar un poquito al respecto de la diferencia entre método y protocolo, es decir, procedimiento. Muchas personas confunden esos dos términos y sí, son diferentes. Porque eso genera una pregunta que voy a hacer al final de la presentación. Ok. Primeramente, hablando sobre el método. Método, nada más es lo que una explanación general de cómo funciona el análisis. Primeramente, quien descubre o desarrolla el método, lo hace debido al acaso. En muchos casos sí, se descubre un método analítico por acaso. O entonces debido a una necesidad. Entonces, mira, necesito analizar la pantalla de un celular. ¿Cómo voy a analizar? ¿Qué quiero analizar? Quiero analizar la cantidad de cílica en la pantalla de celular. Necesito desarrollar un método que consiga permitir, que permita que yo haga este análisis. Entonces, mire que empieza a tomar forma el significado de método. Esta es una necesidad. Entonces, voy a desarrollar por necesidad. Ahora, estoy caminando en la calle y de repente me piso a una poza de agua y descubro que no puedo pisar en una poza de agua. Entonces, voy a desarrollar un método para no pisar en una poza de agua. Hay que apartarla. Eso es por acaso. Sí, es un acaso. Ahora, el método es la diferencia principal, creo. Es que el método estipula los principios que gobiernan el análisis. ¿Qué son los principios? Principios químicos, principios físicos, principios biológicos, que van a gobernar mi determinación de manera general, de modo general. Por ejemplo, ahora estamos hablando de análisis de nitrógeno. ¿Qué dice el método? Kilder. Kilder me dice que tengo que digerir la muestra con ácido sulfúrico. Simple. Vamos a hablar de eso adelante. Esto es un principio químico. Y, claro, me indica también el método, cuáles son las reacciones que ocurren y por qué ocurren. Bien, estoy utilizando ácido sulfúrico para hacer la digestión de la muestra. Perfecto. ¿Cuál es la reacción que pasa? Vamos a ver eso. Entonces, el método me describe ese tipo de información, ¿sí? Pero describe de manera general, ¿sí? Y también el método indica la aplicabilidad, o sea, para qué tipo de parámetros yo voy a aplicar. No de muestras. Muchas personas también confunden esto. Ah, mira, ¿cuál es la aplicabilidad del método? Ah, la aplicabilidad es para la muestra de salsa, la muestra de tomate, la muestra de agua. Pero, ¿cuál es el parámetro? Ahora estamos hablando de nitrógeno. El parámetro, entonces, es nitrógeno. La muestra es agua, por ejemplo. Entonces, indica cuál es la aplicación de ese método. Esto también me indica el método. ¿Sí? El protocolo. El protocolo o procedimiento. El protocolo o procedimiento, continuando. Eso ya es más específico. Eso indica los criterios específicos para aplicar el método. Eso es un protocolo. ¿Qué me dice el protocolo? Indica cuáles son exactamente los reactivos que voy a utilizar. ¿Cuáles son sus concentraciones? Eso me indica el protocolo. ¿Cuánto de muestra voy a utilizar? ¿Y qué reactivos deben ser utilizados para esta muestra específica? Nitrógeno. Se puede hacer nitrógeno. Podemos hacer nitrógeno y concentrados en alimentos animales, aguas, efluentes. Diversos tipos de muestras. Pero necesito de cantidad y concentraciones específicas para cada tipo de muestra. No voy a aplicar el mismo protocolo que aplico para agua. No voy a aplicar para concentrados, por ejemplo. Las muestras son totalmente diferentes. Me gusta aclarar esto. Porque cuando un cliente, alguien me pregunta, Mira, Juanmi, este equipo sigue su método. Este método. Hay que se quedar atento. El equipo sigue el protocolo. Un equipo que va a atender a un método. Por ejemplo, yo tengo un matraz de 800 mililitros o un tubo de 100 mililitros. Los dos siguen el método de Kildan. Pero, ¿cuál es el protocolo que va a seguir? Ahí sí, el protocolo puede ser de algún órgano oficial. O entonces mismo el protocolo del fabricante. Por veces, el fabricante necesita desarrollar un protocolo específico para su equipo. Pero, que sigue, que tiene como referencia el método general que explica el protocolo. Después, al final, si tiene alguna pregunta respecto de esta diferencia, pueden hacer que voy a contestar tranquilamente. Continúan entonces. Entonces, el protocolo también prevé la magnitud de los procesos, de los parámetros de proceso. Por ejemplo, que estamos hablando acá de nitrógeno Kildan. Serían, algunos de los parámetros serían tiempo de reacción, temperaturas utilizadas, tolerancia de cada uno de esos parámetros. Por ejemplo, voy a utilizar una temperatura de 400 grados, más o menos 5 grados. Eso me dice el protocolo. El método no me habla de eso. ¿Ok? Y, solo para recordar, el método de Kildan fue creado por el señor, el químico danés Johan Gustav Kildan, en 1883. Consiste básicamente de tres etapas. Digestión, vía húmeda. ¿Por qué tengo digestión vía seca para mí? Tengo, sí. Tengo digestiones que son vía seca. Pero acá es vía húmeda. Húmeda. Disculpe que está en portugués. Eso es húmeda. Destilación y titulación. Son las tres etapas básicas del método. Digestión. Hacemos eso con ácido sulfúrico. A 350, 360 grados aproximadamente. La temperatura del bloque es 400 grados. ¿Por qué esta temperatura de 350, 360? Esta es la temperatura de donde se desarrolló el método. Donde el señor Johan Gustav Kildan descubrió que se hace la transformación de nitrógeno orgánico y nitrógeno amoníacal. Como vamos a ver adelante en un slide solamente con las reacciones. 350, 360 es la temperatura donde se pasa la reacción de Kildan. Perfecto. Pero hay una cosa muy importante. El ácido sulfúrico entra en ebulición a 337 grados Celsius. Entonces, ¿cómo voy a alcanzar los 350? Por eso tenemos las mezclas catalíticas. La más común es sulfato de cobre con sulfato de sodio y, opcionalmente, selenito de sodio. El sulfato de cobre es el reactivo que realmente hace la catálisis, o sea, acelera la reacción. Sulfato de sodio y, o entonces, sulfato de potasio, que también puede ser usado. Y, ese reactivo es responsable por aumentar la temperatura de ebulición del ácido para que el ácido alcance los 350 grados. Y, el selenito de sodio, que es un opcional, minimiza detonaciones, explosiones dentro del tubo y del matraz. ¿Y por qué la temperatura de 400? Muchos protocolos me han dicho, me dicen que tengo que usar a 400 grados. Simple. La transferencia térmica del bloque para la muestra no es perfecta. Entonces, tengo que garantizar que la muestra alcanzó los 350. ¿Cómo garantizo eso? Metiendo, poniendo temperaturas más altas. 380, 400. La mayoría sugiere 400 grados. Eso todo está previsto en el protocolo. Si el método de Kildall, siempre, si tú vas a buscar informaciones al respecto del método, las informaciones serán más generales que eso. Perfecto. Esta es la digestión. Entonces, ¿por qué usar esa temperatura? Por cuenta de eso. La temperatura es crucial en este punto. Y, ¿cuándo finaliza la digestión? Vamos a ver adelante. La segunda etapa es la destilación. Se hace por calentamiento directo o por arrastre a vapor. Los destiladores de Tecna, responsables por ese análisis, son destiladores que funcionan por el principio de arrastre a vapor. ¿Sí? Calentamiento directo no utilizamos. Y la titulación. Claro que es realizada con auxilio de indicadores colorimétricos o tituladores potenciómétricos. Ahí hay que elegir cuál es el método más apropiado para su necesidad. Indicadores colorimétricos. Después vamos a ver en las reacciones cómo aplicar ellos. Y los potenciómétricos, los tituladores potenciómétricos, ahí si tienen un poco más de plata, se puede invertir un poco más y añadir un poco más de precisión en su análisis. Importante que saber que el método de Kilder o cualquier protocolo que lleva Kilder como referencia utiliza, determina, disculpe, nitrógeno. Siempre, nitrógeno. Y ese nitrógeno, cuando necesario, se puede convertir en proteína. Perfecto. ¿Por qué estoy hablando sobre eso? Porque el nitrógeno también se puede utilizar, independiendo del área, si hay de suelos, si hay de área ambiental, aguas de fluentes, se utiliza solamente el nitrógeno. No hace sentido hablar en proteína. Proteína de suelo, proteína de agua, no hace sentido. Pero para alimentos hace sentido mucho más la proteína. Y la determinación se hace de nitrógeno y convertimos el valor encontrado de nitrógeno en proteína por cálculos. ¿Cómo hacemos eso? Hay tablas y más tablas de conversión. Y hay un factor que depende del alimento que se puede utilizar en el cálculo para hacer la conversión. Por ejemplo, arroz 5.95. Avena 5.83. La mayoría de los alimentos usan el mismo factor, de 6.25. Es un número puro. Es un factor de conversión. ¿Cómo llegamos a esto? Ese factor es en función de la cantidad de nitrógeno esperada para el alimento. Y ahí se hace un cálculo de dónde se llega a ese factor. No vamos a entrar en tantos detalles acá. Pero hay mucha información respecto de eso en la internet. Vean que leche de vacas también 6.38. Cambia el factor. Muchas personas me preguntan a veces que no están conseguiendo alcanzar el valor correcto de proteína. Y muchas veces el valor es pequeño. Necesita llegar a 40% de proteína y no llega a 39%. Entonces, tal vez esté utilizando el factor de conversión errado para su producto. Algunas observaciones antes de partimos para las reacciones, que es la parte que más me gusta. Los métodos. Los métodos. Algunos de los métodos donde están presentes, donde utilizan el método de Kildan como referencia. AOAC, AOCS, Standard Methods for Examination of Water and Waste of Water. Estos son tres de los muchos libros de protocolos que utilizan el método de Kildan para hacer determinación de nitrógeno. Desventaja del método. El método es simple, repetitivo, versátil y confiable. Principalmente muy confiable. Desventaja. Demorado, claro. Una digestión de dos, tres horas. Usa reacciones que son peligrosas, claro. Exigen cuidados. Acceso sulfúrico, puro y otros. Y necesita práctica del analista. Y el analista, hay que conocer el equipo, conocer las reacciones. Y, claro, no puede tener miedo de operar los equipos. Conozo muchas personas que no hacen este análisis por miedo. Bueno, el proceso inicial. ¿Cómo se inicia el análisis de Kildan de hoy o cualquier otro análisis? Primero, tenemos que hacer un muestreo de forma representativa. La muestra tiene que ser correctamente colectada. Después, homogénezamos la muestra que se puede hacer con un agitador en Y o un cuarteador. Conforme la cantidad o el proceso al cual el producto necesita ser submetido. Si es posible o necesario, secar la muestra para expresar los resultados en base seca. Pero, ¿por qué si es posible o necesario? Claro que nadie va a secar agua para hacer en base seca. El agua se hace en base húmeda misma. Pero, muchas veces, es necesario secar la muestra para que se tenga ya el resultado directamente en base seca. El agua, la humedad, por veces, es muy alta y hace diferencia en el análisis. Después, tenemos que moler. Hay molinos específicos que vamos a ver en el próximo slide. Algunos equipos para este proceso inicial también. Y, por último, pesar y encaminar para el bloque digestual. Perfecto. Ese es el proceso inicial del análisis. Creo que el único proceso que es específico acá para el análisis de la introducción es el encaminamiento al bloque digestual. Bueno, para esta preparación que acabamos de hablar, podemos tener algunos equipos. Este es el agitador homogenizador NY. El TE201-10. Se puede, dependiendo de la cantidad de 2, 3 kilos de muestra, 5 kilos, hasta 5 kilos de muestra, se puede homogenizar acá. Si, así quiere el usuario, podemos también cuartear en un cuarteador tipo Jones. Y este cuarteador es más pequeño, para un kilo aproximadamente de muestra. Muchas personas ya colectan la muestra y consiguen homogenizar sin el agitador NY y van directo para el cuarteador. No hay problema. Hay personas que les gusta poner el agitador después del cuarteador. También no hay problema. Eso es el protocolo de muestreo de cada tipo, de cada cliente, de cada usuario. Después, secado. Acá tenemos una estufa de secado. El TE394-1 es una estufa con circulación y renovación de aire. Es una estufa extremadamente versátil. Y es la más indicada para análisis de secado, análisis que necesitan sinalización por vía de secado, como humedad, como extracto estéreo también, análisis de grasa y otros. Acá, esa es la más indicada porque expulsa el aire de dentro de la cámara. Y el molino multiuso, ese molino se puede refrigerar a la cámara de molienda. Y las dos grandes ventajas de este molino es que no se calenta la muestra, entonces no se pierde después de la duración. Y también la muestra se queda bien fina porque es un molino de martillos que muele por golpeamiento. Entonces, muy práctico y muy fácil de limpiar también después del uso. Estos son los equipos más generales para la preparación que acabamos de ver. Y ahora, la parte que más me gusta. Las reacciones. Primeramente, la digestión. ¿Cómo hacemos? El nitrógeno orgánico, acá, después de añadir ácido sulfúrico, claro, va para el bloque digestor. El bloque digestor, vamos a tener la mezcla catalizadora también, aquí hay añadir, y también calentamiento. Ese triángulo es el símbolo de química de calentamiento. Después de un tiempo, vamos a tener sulfato de amonio. Entonces, el nitrógeno orgánico, acá, que tenemos en la muestra, se ha transformado en nitrógeno amoníacal, o sea, sulfato de amonio, NH4,2SO4. Entonces, es una transformación química ahí. Esa transformación se pasa a la temperatura de 350 grados. Y notamos, muchas personas me preguntan, mírame, pero ¿cómo yo sé que finalizó mi análisis, mi digestión? ¿Por tiempo, por color, por cambio de color? Sí, muchas personas estipulan muchos protocolos, estipulan tiempo para la digestión. Pero la digestión se ha terminado realmente cuando hay un cambio de color. La color marrón, acá, oscura, al inicio de la digestión, se cambia a un color verde cristalina, verde limpia. O entonces, dependiendo de los reactivos, azul también es posible esa coloración. Amarillo, no. Rojo, no. O esos dos, son esos dos colores. En general, verde es la más común de alcanzar. Cuando alcanza ese color, yo pongo un poquito de ese tipo más para garantizar que la reacción se completó. Y ahí, entonces, voy para la destilación. Y los tiempos que los protocolos me dicen, Vanille, ¿por qué me dicen ese tipo de tiempo? Mira, vamos a ver algunos equipos que están un poco más simples de operación. No tienen tanta tecnología embarcada. Y tiene su control de temperatura de forma analógica. Entonces, ese tipo de equipo, de bloque digestor, se necesita estipular tiempos para hacer la digestión. Porque no sé cuál es la temperatura exacta que el bloque está calentando allí. Por eso que se estipula tiempo. Y también, cuando el analista no es muy experto, necesita seguir un protocolo fijo de tiempo. No hay cómo exigir que el analista, que no tiene experiencia en análisis, no tiene cómo exigir que él sepa cómo puede ser el punto final del análisis. Entonces, ahí se utiliza poner tiempo en los protocolos. Perfecto. Esa es la reacción general que pasa dentro del bloque digestor. ¿Cuáles son los tipos de bloque? Según los protocolos, y ahora, esa es una cosa muy importante porque hay la manera como los fabricantes classifican sus bloques y la manera como los protocolos classifican los bloques digestores. Eso nos da, causa confusión por ver. Eso es un punto importante y muy pocas personas saben de eso. Bloque, micro. Micros son tubos. El bloque es desarrollado como un compartimiento de tubos. Y los tubos tienen capacidad total para hasta 100 mililitros. Tecna utiliza bloques, utiliza tubos micro de hasta 90 mililitros. Entonces, eso depende de los fabricantes. Esos son llamados, se llaman bloques con tubos micro, la técnica micro. Nitrógeno micro, micro Kildan. Eso también es otro nombre de esta análisis. Internamente, en Tecna es lo mismo. Los bloques para este tipo de volumen, para este volumen, se llaman de micro. ¿Ok? Semi-micro es el medio del camino. Entonces, son tubos con capacidad total de aproximadamente 250 mililitros. Tecna no tiene ese tipo de tubos, ¿sí? Pero hay otros fabricantes que tienen, sí, tubos con aproximadamente este volumen. A esos tubos, los protocolos llaman de semi-micro. Esos normalmente, normalmente los usuarios no saben de eso. ¿Ok? Semi-macro, tubos con capacidad total, tubos. Miren que estoy frisando acá, que estoy frisando la palabra tubos. Con capacidad total para aproximadamente 400 mililitros. Esos Tecna los tiene, ¿sí? Tecna trabaja, entonces, con tubos micro de 90 mililitros y tubos macro de 400 mililitros. Los fabricantes también llaman de tubos macro. Internamente, Tecna llama a esos tubos de tubos macro. ¿Sí? Tubos. Perfecto. Y la técnica macro, de verdad, son matraces. No son tubos, son matraces. Y tiene capacidad total entre 500 y 800 mililitros. Esa es la técnica más tradicional. Es todo, los bloques más tradicional. El bloque donde el señor Johan Kildo desarrolló por la primera vez el método. ¿Ok? Esos son poco conocidos. Y si alguien tiene alguna duda respecto de eso, después, en el chat, después de la presentación, puede preguntar a la voluntad. Bueno. Bloque micro. ¿Cuáles son los equipos para los tubos micro que Tecna lo tiene? Este acá es el bloque digestor. Y este aquí, particularmente, posee rampas. Este es 041-25. Mira que son 40 pruebas al mismo tiempo que se puede hacer la digestión. Por cuestiones de volumen de espacio, recomendamos este para muestras sólidas. ¿Ok? Vamos a ver después las indicaciones. Acá tenemos la rejilla extractora micro que va arriba de los tubos y, juntamente con el neutralizador de gases, el screwdriver T152, hace la succión de los gases. El screwdriver puede ser utilizado con sistemas micro y sistemas semi-macro. ¿Ok? Las aplicaciones. Masa de muestras. Esto está también con un S a más. Algunos errores de portugués. Pido disculpas. Masa de muestras. Entre 0.1 y 0.5 gramos para el micro. Máximo que se puede regularmente utilizar en el bloque micro, en el tubo micro, es 0.5 gramos. ¿Ok? Indicado para muestras sólidas y o con altas concentraciones de nitrógeno, donde se puede utilizar una masa más pequeña de muestras. Claro, el tubo, la técnica, no tiene el nombre micro sin motivo. Proporciona más productividad. O sea, son 40 pruebas de una única digestión. Yo quiero tener una productividad muy grande. Entonces, esta es la más indicada. El semi-macro, o como llamamos internamente técnicamente, tubos macro. Ese tubo digestor también tiene la opción con rampas. T-0081-50. Y acá la subregida extractora y el scrubber también se hace presente acá también para hacer la succión de los gases. Semi-micro o semi-macro. Tanto faz. Para semi-micro o semi-macro, la masa de muestras, cuando es sólida, se queda entre 1 y 5 gramos. ¿Sí? Recordando, Tecnal trabaja con semi-macro. Volumen de muestras, cuando líquida, de 30 a 60 mililitros. Esas son las recomendaciones de nosotros para los tubos semi-macro o tubos macro de 400 mililitros de muestra. ¿Ok? Puede ser usado para muestras sólidas o líquidas, con bajas o altas concentraciones de nitrógeno. Es un poco más versátil do que la técnica micro. Proporciona más representatividad. Mira que la cantidad mínima de muestras se queda como 1 gramo. Entonces, cuando, en comparación a la cantidad máxima que se puede analizar en micro, son aproximadamente .5 veces más. Entonces, se tiene 5 veces más, claro. Se tiene más cantidad de muestras, entonces tenemos más representatividad. Y proporciona más representatividad, pero aún manteniendo las dimensiones compactas. En un bloque es muy compacto. ¿Ok? Y, finalmente, el macro, de verdad, es este. T037-1 es el bloque de Tecna. ¿Sí? Él utiliza matraces, que vamos a ver después en la foto que tiene el destilador para este tipo de bloque. Él utiliza matraces de 500 a 800 mililitros. Este tipo de bloque indicamos solamente hoy, en los días de hoy, indicamos solamente para aguas de fluentes, donde son muestras que se necesita una gran cantidad de muestras, como vamos a ver ahora. Masa de muestras, también una a 5 gramos, hasta más, dependiendo de la muestra. Y cuando son líquidas, se puede utilizar hasta los 200 mililitros de muestras. Puede ser usada también para líquidas sólidas, con grados muy bajos o altos de nitrógeno. Mira aquí, estoy listando acá, grados muy bajos. ¿Qué yo llamo de muy bajos? 0.0001%, o, si preferir, un 10 a 100 ppm, partes por millones, millones de nitrógeno. Eso, esa unidad, son cantidades de nitrógeno encontradas en aguas. Proporciona más representatividad, claro, si usa unos 5 gramos o hasta más. Y, por cuenta de las dimensiones, que son muy aventajadas, del mayor consumo de energías reactivos, mayor descarte, es indicado para aguas con grados muy bajos de nitrógeno. Yo puedo utilizar para cualquier tipo de muestra, pero, mira que ocupa un espacio muy grande en la mesa de análisis, y se utiliza muchos reactivos. Entonces, una cantidad muy grande. Entonces, por eso, indicamos solamente en condiciones específicas. Destilación. ¿Qué se pasa dentro del tubo, o del matraz, que sea? Bueno, el sulfato de amonio que conseguimos formar en el bloque digestor, se hace una mezcla con hidróxido de sodio, N-A-O-H. Y, después del calentamiento, siempre que se promueve dentro del destilador, tenemos la formación de hidróxido de amonio, N-A-O-H, que es volátil. Y también el sulfato de sodio. El sulfato de sodio se queda solidificado en la fase sólida dentro del tubo. O sea, el hidróxido de amonio se volatiliza. Después, el otro lado del destilador, tenemos el L-Meier. El L-Meier, dentro del L-Meier, tenemos entonces el hidróxido de amonio llegando. Y el L-Meier está el ácido bórico, más una mezcla de indicadores. Esta mezcla de indicadores, vamos a hablar un poquito de esta reacción. Toda esta mezcla hace una transformación y formamos un compuesto llamado tetraborato de amonio, NH4, H2, BO3, y agua. El tetraborato de amonio, él forma una mezcla verde con la mezcla indicadora. Antes de llegar al sulfato de amonio, la mezcla está roja. ¿Sí? ¿Cuáles son los indicadores que utilizamos? Normalmente son verde de broncrisol mezclado con rojo de metilo. Hay un motivo muy simple para utilizar esos dos. El rojo cambia un pH aproximadamente 4.2. Y el verde también, 4.2, pero 4.0, 3.8 aproximadamente. Pero cuando yo empiezo a destilar, y después voy a titular, que el indicador responsable por indicar realmente el punto final de mi análisis es el verde de broncrisol. El rojo, él cambia de color un poco después y muestra, muestra, indica que tú pasó del punto final. Por eso que se utilizan dos indicadores. Dependiendo del grado de aceptación de errores del análisis, algunos analizas, algunos protocolos indican utilizar solamente el rojo de metilo. La diferencia es tan pequeña que no hace falta. Y ahí entonces se utiliza solamente el rojo. Pero en la mayoría de las veces se utiliza la mezcla de indicadores. Y ahí por eso, y casi nadie sabe por qué. Siempre que pregunto por qué se utilizan los dos, las personas no contestan. Eso dentro, eso todo pasa en la destilación. Son dos conjuntos de reacciones. Y los destiladores, ¿quiénes son? Es el destilador de nitrógeno, más simple, manual. El destilador T0364, totalmente manual, se puede utilizar con tubos micro, tubos semi-micro o tubos semi-macro. No hace falta. Cualquier uno de los tubos se puede trabajar acá. Tal cual los otros dos. El destilador T0365, el dash 1, es un destilador triple. O sea, para tres pruebas al mismo tiempo. O entonces, una o dos pruebas, así como el cliente necesita trabajar. Y el destilador T0366, es un destilador automático. Él destila automáticamente. Aún no titula. Perfecto, pero ya hace la dosificación de hidróxido, dosificación de agua. Todo el proceso de destilación se hace automáticamente en ese destilador. ¿Sí? Y todos los tres trabajan con los tres tubos. Micro, semi-micro y semi-macro o tubo macro. Para el matraz macro, de verdad, es el destilador más indicado. Mira que acá tenemos un conjunto de matraces ya puestos ahí. Son el T037. Este también, juntamente con el bloque de gestor T037-1, indicamos para agua de fluente. ¿Sí? Si el cliente necesita comprar para cualquier otro tipo de análisis, para cualquier otro tipo de muestra, no hay problema. Podemos vender. Pero sepa que es un método que utiliza, un protocolo que utiliza muchos reactivos, una cantidad muy grande. ¿Ok? ¿Y la titulación? ¿Qué pasa en la titulación? Bueno, recuerda del tetraborato de amonio. En H4H2-Bio3. La titulación, utilizamos un ácido mineral fuerte. Eso puede ser HCl, puede ser ácido sulfúrico también, no hay problema. Normalmente, los protocolos indican ácido clorhídrico, porque el ácido clorhídrico, cuando está diluido en solución, es más estable. Entonces, es lo más indicado. Al titular con ácido, el tetraborato, que está verde. Entonces, titulamos y conseguimos, volvemos al equilibrio para el H3-Bio3 y formamos cloruro de amonio. Y la color se cambia para gris o rojo. Depende de la percepción del analista. Tenemos que titular hasta que se quede sin verde y cambie el color para un gris. Si llegamos al rojo, indica que pasamos del punto. ¿Ok? Bueno. ¿Qué dice el método, entonces? Esa es una pregunta que, después de ver todo eso, vamos a aclarar algunas preguntas. ¿Qué método me dice? Digere con ácido sulfúrico, destilar con arraste vapor en destilador adecuado, titular con ácido fuerte, diluido. Indicando el punto final con indicadores colorimétricos. Esa es una descripción general. Es eso que me dice el método. ¿Y qué me dicen los protocolos? Los protocolos me dicen que tiene que pesar la muestra que contenga A y B, miligrama, PPM y el porcentaje de nitrógen. O sea, me dice una cantidad exacta de muestras para pesar. También me dice para subir el bloque, diger eso, hasta la temperatura exo-C grados Celsius. O sea, me da una temperatura exacta. Y también me dice para adicionar agua, soda y destilar el arraste vapor. Mira que estas son las informaciones más precisas. Es esto que me dice el protocolo. Mira que empecé a hablar sobre diferencias del método y protocolo al inicio de la presentación. Bueno, entonces ahora estamos finalizando la pregunta inicial. Y también me dice el protocolo. Estituar con ácido A o B con la concentración de X mol por litro hasta que el color se cambie y anote el volumen gasto. Eso todo me dice el protocolo. Y ahora una pregunta que muchas personas me hacen. ¿Ese equipo atende mi normativa? Esa es una pregunta que escucho a todo el momento. Después de todo eso que pasamos, vimos que hay diferencias sensibles entre método y protocolo. Quien elige el equipo que va a comprar es el laboratorio. Entonces, el laboratorio que va a definir cuál es el equipo más adecuado para el protocolo que pretende seguir. Todos estos equipos, bloques semi-micro, semi-macro, macro, todos ellos son del método de Kilda. Todos siguen el método de Kilda porque todos utilizan los reactivos que el método preconiza. Y muchas personas me preguntan, mira, ¿es equipo atende mi normativa? Mira, ¿cuál es el protocolo? Ah, mi protocolo me pide para hacer añadir 100 mililitros de agua después de la digestión o algo así. Entonces, tú tienes que evaluar cuál es el equipo que va a conseguir atender a su protocolo, no a normativa o a método. Entonces, ese tipo de pregunta, ese equipo atende mi normativa, no podemos hacer. Perfecto. Eso es lo que quería también pasar a esa información porque las personas siempre me preguntan eso. Ah, ¿es equipo atende normativa tal? Todo bien, pero ¿y si el laboratorio no encuentra un equipo que atende perfectamente a su protocolo o a su normativa, como le llaman? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Ah, hay que hacer una validación. Por ejemplo, yo estudié un protocolo y yo miré que todos los reactivos o las cantidades son perfectos para el bloque semi-macro. ¿Sí? Perfecto. Pero solamente en un punto, no, no acaba, mira, en ese punto utiliza una cantidad que extrapola el volumen del bloque, el volumen del tubo. ¿Cómo voy a hacer? Validación. Normativas como ISO 17025 son perfectamente adeptas a eso. Se puede tener un método, un protocolo normatizado, un protocolo propio y hasta un protocolo referenciado. Son tres tipos de protocolos. El protocolo normatizado es cuando se aplica directamente el protocolo. Cuando un protocolo referenciado, tú haces una validación. Y un protocolo propio es cuando tú montas el protocolo del cero. Entonces, eso 17025 acepta perfectamente. Entonces, ¿es equipo atende a mi normativa? Esa es una pregunta que debemos excluir en nuestro vocabulario. Perfecto. Espero tener conseguido atingir el objetivo. Y ahora vamos a las preguntas. Estoy arriba del tiempo acá. Perfecto. Yo voy a empezar a leer con el chat. Pido a Leandro, de verdad, que va a leer las preguntas. Yo tengo algunas preguntas también acá, separadas, que ya enviaron antes. Creo que varias fueron contestadas con el pasar de la presentación. Leandro, por favor. Esa lista, ese listado de productos que yo presenté, es solamente un ejemplo. Perfecto. Si yo fuera a listar todos los productos, cada uno con su factor, la presentación sería solamente del listado. No te preocupes. Si el producto no está en el listado que yo presenté acá, solamente hay que buscarlo en el protocolo pertinente. Y ahí entonces, ese listado incluso yo retiré de varios protocolos que yo estudié para esta presentación. De protocolo de OAC, protocolo de OCS, que tienen algunos protocolos en separado. Pero eso es solamente un ejemplo. Es el listado que se puede encontrar en cualquier tabla en la internet también. Perfecto. En ese caso, yo voy a escribir acá mi correo electrónico. Y caso alguien más tenga alguna pregunta específica, que por favor me escriba. Y así nosotros también podemos ayudar en la búsqueda de esta información. Ok. Después de Jonathan, creo que hubo, sí. Una pregunta de Carlos Javier Valenzuela. Una consulta. ¿Cómo calculo la cantidad de ácido sulfúrico que debo agregar? Este es un cálculo estequiométrico. Pero para facilitar eso, los protocolos de los libros oficiales ya sugieren la cantidad, no es exacta, pero la cantidad más utilizada para el tipo de muestra. Pero la persona que calculó esta cantidad, llevó en consideración la concentración de nitrógeno máxima para aquel tipo de muestra. Por ejemplo, concentrados y balanceados, claro, la cantidad varía un poco. Yo no puedo, en un mismo batch, poner una cantidad específica de ácido para una muestra y otra para otra muestra. Eso me daría un trabajo en doble. Y ahí entonces se determina que para el tipo de muestra o alimentos, por ejemplo, se utiliza una cantidad, por ejemplo, de 15 mililitros. Que es una cantidad que consigue contemplar todo un grupo de muestras. Claro que esa cantidad va a variar conforme, va a cambiar conforme el tipo de muestra. Si es agua, que estamos hablando, pues se puede utilizar un poco más o un poco menos. El cálculo es un cálculo estequiométrico donde se calcula la cantidad de ácido necesaria para aquella cantidad de nitrógeno. Perfecto. Eso sería más o menos lo que pasa en la primera reacción. En la reacción de digestión donde el nitrógeno orgánico se mezcla con el ácido sulfúrico. Perfecto. Pero hoy en los protocolos, ellos ya prevén que esta cantidad, la cantidad promedia que se utiliza. Ok. Y las personas de Tecnofeed nos preguntan, ¿cuánto es el tiempo para la digestión cuando no hay una técnica? Cuando no hay una técnica o cuando no hay un protocolo, entonces supongo que usted va a desarrollar su propio protocolo. El tiempo debe ser medido en función del cambio de coloración, de la color. Recuerden que yo dije que la digestión empieza con un color oscura y cambia para un verde o azul cristalino limpio. Cuando llega a este color, azul o verde, limpio, entonces es el final de la digestión. Este es el punto final de la digestión. Hay que tener ese cambio porque si no significa que la digestión no se completó. Y ahí entonces se mide el tiempo necesario desde el momento que se llega a los 350 grados al menos hasta que se note el cambio de color. Y ahí se puede medir el tiempo y eso hace parte del desarrollo del protocolo. Gracias, Valmir. El señor Edgar Alfredo nos preguntó acá, nos hizo una pregunta cuanto a una inversión para un laboratorio completo. Yo ya le contesté en el privado, ¿ya? Y vamos a contactarnos con él por correo electrónico. Y también esperamos una respuesta de una pregunta que yo le hice del número de teléfono. Entonces, seguimos para la próxima. Carlos Javier Valenzuela, ¿qué mantenimiento se le debe dar al scruber? ¿Hay que cambiarle algo cada cuantas digestiones? Este scruber, bueno, él utiliza, es un scruber, llamamos scruber húmedo. Es un scruber que utiliza la circulación de agua para hacer vacío. El mantenimiento más normal que se hace a cada tres o cuatro años aproximadamente, es el mantenimiento, el cambio de las trampas de vacío, que son trampas hechas en teflón, que se desgastan con el tiempo y ahí se queda necesario cambiar. Y, claro, mangueras que son todas de silicona. Eso es un scruber de línea y que tiene una durabilidad muy buena. Entonces, el mantenimiento se queda extremadamente simple. No hay resistencia, no hay, hay solamente lámparas y una bomba hidráulica que se hace el movimiento del agua dentro de él. Entonces, un mantenimiento, creo que un mantenimiento, No, un mantenimiento preventivo me fugió la palabra ahora. El mantenimiento, donde se arregla realmente el equipo va a pasar a cada cuatro o cinco años aproximadamente. El mantenimiento preventivo o correctivo, ¿no? Correctivo, gracias Leandro, correctivo. El correctivo se pasa a cada cuatro o cinco años. Es un equipo muy robusto. Esto considerando una utilización fuerte. Todos los días, todo el día haciendo digestiones y durante toda la semana, durante todo el año. Esto considerando un uso fuerte del equipo. Y vale la pena también decir que nuestro scruber es un scruber que tiene dos salidas. Entonces, sirve para dos digestores al mismo tiempo. Entonces, una salida es utilizada para un digestor de nitrógeno, de proteína. Y la otra salida puede ser utilizada como una bomba de vacío. ¿Ya? La próxima pregunta también de Tecnofi. ¿Cuánto es la concentración muy bajo de nitrógeno para macro? Aproximadamente de 10 a 100 ppm. O sea, parte por millones. Sería como 0.01, 0.001%. Eso se consigue con el bloque macro. Macro realmente. Con el matraz macro. Porque ahí se puede utilizar hasta 200, 250 mililitros de muestra. ¿Sí? Para que se consiga una representatividad suficiente para esta concentración de nitrógeno. La próxima, yo no, por acá no es posible saber si es un hombre o una mujer. Pero uno pregunta, es una pregunta de Vargas. Entonces, ¿cuál equipo es útil para el laboratorio de aguas residuales, domésticas e industriales? Sería el bloque digestor con el destilador macro. Matraz macro. Dependiendo de la concentración de nitrógeno. Ahí hasta se puede utilizar el bloque con tubos semi macro. ¿Sí? Porque ahí depende de la cantidad de muestras que vamos a utilizar. El estándar método, que habla específicamente de este tipo de muestras, aguas y fluentes, me da dos protocolos. Un protocolo para el sistema macro, el matraz. Y el protocolo siguiente para el sistema semi macro. Allá se puede mirar en los dos protocolos. Cada protocolo tiene una tabla específica que relaciona la cantidad de muestra en función de la concentración de nitrógeno. Hay laboratorios que reciben muchas muestras que caben perfectamente al tubo macro o tubo semi macro. Entonces, ellos tienen como principal equipo el destilador T0364, destilador más chiquito, más manual. Y el bloque digestor con tubos. Y entonces utiliza el tubo semi macro porque ahí se consigue analizar hasta 60 mililitros de muestra. Cuando reciben una muestra muy, muy baja, de concentración muy baja, agua potable, por ejemplo, agua de tomar, ellos tienen solamente el bloque, no el destilador, solamente el bloque para hacer la digestión. Y ahí entonces después transportan la muestra, transfieren, transfieren la muestra para el tubo y ahí consiguen hacer la destilación. Las cantidades que presenté ahora en la presentación dicen respecto a la digestión. Para la destilación se puede usar más desde que también no extrapole algunos límites. Perfecto. La próxima pregunta, no alcanzo también a identificar, pero uso las letras MBM. La pregunta es, ¿cómo puede afectar la utilización de mantos de calefacción al realizar la digestión? Mantos de calefacción se pueden utilizar desde que la manta llegue a la temperatura mínima de 400 grados. Mira aquí, yo aclaré durante la presentación que utilizamos 400 grados en cualquier bloque por cuenta de las transferencias técnicas no seren perfectas. Entonces, yo tengo que llegar a alcanzar en el bloque la temperatura de 350 grados. ¿Cómo garantizo eso? Si la manta de calefacción llega a la temperatura mínima necesaria, que se garantiza que la temperatura de la muestra está a 350, no hay problema en utilizar una manta. Pero, confeso que son pocas mantas que yo ya vi que consiguen llegar a ese grado de temperatura. La próxima pregunta es de Marieta Cervantes. Y nos preguntas, ¿si se puede titular con ácido sulfúrico? Sí, se puede, tranquilamente. Yo, inclusive, cuando era analista, yo fui analista en una época de mi vida, yo utilizaba el ácido sulfúrico. Pero hay que tomar cuidado porque el ácido sulfúrico tiene dos hidrógenos que son hidrolizables. Al contrario del ácido clorhídrico, que tiene solamente un hidrógeno. Por eso, la fuerza ácida, cuando diluida, claro, del ácido clorhídrico es mayor, es más grande que del ácido sulfúrico. Por eso, se utiliza el doble de la concentración. Por ejemplo, si cuando utilizo un ácido clorhídrico a la concentración de 0.1 mol por litro, el equivalente, la concentración equivalente para el sulfúrico será 0.2 mol por litro. O sea, el doble. Por eso que este es el único cuidado que hay que tomar. Y claro, el ácido sulfúrico no es tan estable por tanto tiempo con el ácido clorhídrico. Por eso que se recomienda, la mayoría de los protocolos se recomienda el ácido clorhídrico como titulante. Pero no hay problema ningún, si los debidos cuidados pueden tomar, no hay problema ningún en utilizar ácido sulfúrico. Sí, gracias, Valmir. La señora Heraldina Valverde nos pregunta, ¿cuál es la concentración que se debe utilizar de la soda en la destilación? Esa es una pregunta excelente. Muchísimas gracias por ella. Porque es una pregunta que es una duda y hasta un tema polémico. ¿Por qué? Los protocolos, la mayoría de ellos, indican que se utiliza 50% peso-volumen. Es una concentración extremadamente alta. Pero, en la mayoría de las veces, esta concentración tiene un problema. Cuando se agrega la soda a la concentración del 50%, se explota. Hay una reacción de calor muy fuerte dentro del bloque, del tubo. Imagina, o de atrás, imagina que la gran cantidad de ácido que tú has puesto allá, aún está allá. Entonces, va a mezclar ácido fuerte con concentración alta y un hidróxido, un alcalis fuerte con concentración alta. Eso, claro, va a calentar mucho. Por seguridad, cuando yo hago el entrenamiento, y ahora es una sugerencia de Valmir, yo recomiendo siempre un hidróxido de sodio a 40%. Que es más liviano, no explota tanto, claro, va a necesitar una cantidad un poco más grande de hidróxido para hacer el tema de alcalización. Pero, es más seguro y también permite que tú trabajes con un poco menos de agua después de la digestión. Al contrario de utilizar 100 mililitros de agua, por ejemplo, como ya vi muchos protocolos indicar, se puede trabajar con 40, 50 mililitros de agua. Y ahí, no se llena tanto el tubo, se consigue el mismo efecto y se trabaja de forma más tranquila. Pero, eso depende mucho del protocolo. Si hay que estudiar bien su protocolo, si no es posible hacer algunas pruebas. Si tú no encuentras, eso es una validación, vale como una validación. Si no consigues lograr hacer la destilación con una soda más, con concentración más baja, ahí hay que utilizar la cantidad indicada en el protocolo. Sí, una, bueno, les comento que podemos seguir con más 20 minutos. Ya, ahora, acá en Brasil son 2.40. Seguimos hasta las 3.20 minutos más de preguntas y respuestas. Después, la que no alcancemos, vamos a enviar un correo con todas las respuestas y preguntas a todos que están participando. Ya, entonces, nadie va a quedarse sin una respuesta. La próxima pregunta viene de Karol. Ella nos pregunta, bueno, buenos días. Si uso como indicador el Tachiro, ¿cuál es el viraje final? Yo tampoco conozco, no sé si Karol está online, si se puede explicar. Sería, bueno, Tachiro es un indicador, Valmir. Yo voy a tomar nota de esto. Sí, si no sabemos, buscamos y contestamos por correo, Karol, disculpe. Disculpe, yo voy a quedar pendiente de esto porque no me Tachiro. Sinceramente, yo no conocía. Si alguien, cualquiera que lo conocía ahí, puede poner el chat. Nos dice Marieta que es un indicador para SIC, C-I-C. C-I-C. No necesito investigar, tengo que investigar. ¿Aló? Sí, ok, gracias. La próxima pregunta de Natalia Carpintero. ¿Se podría utilizar un potenciómetro para determinar el punto final de la titulación? Sí, se puede e incluso es el método utilizado por los tituladores automáticos. Tituladores que, por ejemplo, de las marcas que manejamos acá en Brasil, que de Kioto, utilizan ese tipo de principio. Ahí, claro que depende del tipo de configuración que va a poner en el equipo. Que hay dos configuraciones básicas para hacer la titulación. Titulación hasta punto final fijo y titulación automática. La titulación automática, el equipo va a detectar el punto de inflexión. O sea, cuando la curva de situación acelera. Y el punto final fijo, tú, como usuario, especifica un PH donde el equipo tiene que llegar. Y ahí hay que mirar, buscar en las tablas exacto, el PH exacto de viraje del verde de bromocresol. O azul de bromocresol, que es otro indicador que también puede ser utilizado para esta análisis. Pero sí, no hay problema en utilizar un potencial, ya que los tituladores automáticos lo utilizan. Sí, gracias. La próxima de María Nelys, Lara. Buenas tardes. ¿Me puede aclarar nuevamente el por qué se usa el indicador mezclado? Ah, sí. El indicador mezclado se utiliza por un motivo muy simple. Bueno, tenemos dos indicadores que son normalmente utilizados. Ahora creo que conozco tres porque el Tachiro entró en el estado. Y conozco azul de bromocresol, bromotimol, disculpe. Y verde de bromocresol. El verde de bromocresol es el más utilizado. Pero los dos indicadores, tanto azul de bromocresol, azul de bromotimol y verde de bromocresol, ellos, en esta análisis específica, ellos cambian de color para sin color, o sea, transparente. Quien hace, quien ya hizo una titulación una vez en la vida, sabe que hacer una titulación donde su indicador cambia de colorido para un color, es un verdadero terror, porque no se sabe cuándo es el punto final ya está hecho. Entonces, no es posible hacer una titulación precisa de esta forma. Y ahí entra el rojo de metilo. El rojo de metilo cambia un poco después y cambia de un color para colorido, para un azul, una color roja. O sea, si tú pasas del punto final, el rojo va a demostrar, va a demostrar que tú erraste el punto final. Por eso que se utiliza una mezcla. Eso depende mucho, repito, del grado de precisión exigido del análisis. Muchas veces un error de más o menos dos puntos por ciento de nitrógeno ya es suficiente para el analista. Entonces, ahí no es necesario usar la mezcla. Pero la gran mayoría de las veces ha indicado es usar la mezcla de indicadores. Esta mezcla cambia un poco dependiendo del protocolo, pero en general son o azul de bromo timón con rojo de metilo o verde de bromo crezón con rojo de metilo. Gracias. La próxima pregunta viene de Samuel. En digestión, ¿qué pasa cuando el color queda verde lechoso aún después de tres horas de digestión? Puede ser que eso puede ser un caso específico de la muestra. Claro, el ideal es que se quede muy limpio, muy cristalino, un verde cristalino. Pero si se queda lechoso, puede ser que la presencia de materia orgánica que no tiene, una materia orgánica que no tiene nitrógeno, esté en alguna concentración. Y ahí entonces, o amidón también, que también se desnatura con el ácido, pero no es nitrógeno. Entonces, y ahí se puede formar hasta una pasta al final de la digestión. Miren que es normal, después que se enfríe, la mezcla se queda un poco más sólida, pastosa, porque es normal, porque ya no estamos más calentando. Pero la apariencia lechosa se puede deber a almidón, carbohidratos de alta concentración, a diversos otros parámetros dentro de la muestra que no es nitrógeno, y pasó por la digestión y tomó otra forma, otro color al final de la digestión. Son varios de los motivos para pasar eso, pero lo más común es la presencia de almidón y carbohidratos en alta concentración. Gracias. La próxima pregunta viene de Carola Castro. ¿A qué temperatura sugiere que se realice el secado de la muestra, hablando de alimentos, para no degradar la proteína existente? Cada tipo de muestra demanda una temperatura diferente. Acá en Brasil, por ejemplo, tenemos un protocolo del libro Compendio de la Alimentación Animal, que tiene como referencia A o A C. Y en el momento de sugerir el secado, hay tres temperaturas que se sugiere el método, el protocolo. 80, 105 y 120. Claro, eso depende de la resistencia de la muestra al calentamiento. Por ejemplo, el aminoácido lisina, se puede utilizar la temperatura del secado a 120 grados. No hay problema porque la muestra aguanta, soporta eso. Pero soya, por ejemplo, no es posible. Hay que utilizar los 105. La temperatura más utilizada para el secado, claro, es 105 grados por un motivo muy simple. El agua, a nivel del mar, evapora entre ebullición a 100 grados. Entonces, utilizamos una temperatura un poquito arriba de 100 grados para garantizar el secado. Pero, mira su protocolo antes de poner la temperatura de su muestra para que justamente no se desnature la proteína presente ahí. En general, si no tiene esta información, 105 grados es la temperatura más afecta en el mundo todo para secado de muestras, incluso para secado de muestras para análisis de humedad. Gracias. Una otra pregunta de MBM. ¿Qué tipo de control de calidad se recomendaría para el uso de este método en aguas residuales? El control de calidad, yo supongo que estoy hablando de estándar para garantizar que el análisis está siendo correctamente puesta en marcha. Bueno, son varios los controles, varios los estándares que se pueden utilizar. Pero, hay dos tipos principales de estándares. El estándar para todo el proceso desde la digestión y el estándar para mirar, para controlar solamente o evaluar solamente el destilador. Los estándares para la digestión en general son los aminoácidos. El aminoácido lisina, que acabo de hablar acá, es un estándar utilizado. Porque es un aminoácido que tiene nitrógeno, pero no está en la forma amoníacal. Y ahí necesita de la digestión para obtenerlo. Entonces, lisina, triptofano y otros aminoácidos también pueden ser utilizados para esto. Y el otro tipo de estándar es un estándar que ya tiene nitrógeno en la forma amoníacal. En el caso, sulfato de amonio, sí, es perfectamente utilizable. Y, o entonces, cloruro de amonio en la forma de sales. Entonces, esto se utiliza, no se utiliza la digestión ahí, se utiliza solamente para evaluar el destilador de nitrógeno. Esos son los dos estándares más comunes. Pero hay muchos otros que se pueden utilizar, compuestos, sulfato de amonio, além de otros tipos de sulfato, también todas las bases de amonio se pueden utilizar para evaluar ese análisis. Tenga en mente que, si quieres mirar todo el proceso, hay que hacer la digestión desde el mitin. Y ahí se utiliza estándares que no contienen nitrógeno moníacal, si contienen nitrógeno de la forma orgánica. Gracias. Una pregunta de Karol. Perdón, perdón. De Reimi. Buenas tardes, disculpe, ¿podría indicar nuevamente qué tipo de indicador debo utilizar para la titulación o cuál es el adecuado? Bueno, eso sería más el indicador más común utilizado. Los más comunes son verde de bromocresol con rojo de metilo, que hay en la mezcla, o entonces azul de bromocresol con rojo de metilo, que es la segunda mezcla que se puede utilizar. O el tachiro, que aún voy a descubrir qué es ese compuesto. Sí, Valmir, al final acá algunas personas nos ayudaron, te cuento qué es el tachiro. Ah, perfecto. El rojo de metilo y verde de bromofenol. Ah, verde de bromofenol. El tachiro se da el nombre de la mezcla, ¿es eso? Sí, lo que entendí es así. Perfecto. Muchísimas gracias a los expertos de plantón. Otra pregunta de Karol. ¿Cuándo agrego el NaOH en la destilación? ¿Cómo sé que es suficiente? Muchos protocolos indican cantidad, cantidades fijas de NaOH. El NaOH se agrega después de la digestión, después de pasar de digestión, de cambio de color. Claro, con el tubo frío, quitamos el tubo, ponemos agua para diluir un poco el ácido que está ahí. La cantidad también está prevista en protocolo y ahí es que también se tiene que evaluar de acuerdo con el tipo de tubo que se está usando. Y ahí entonces se conecta el tubo o matraz al destilador y en este momento vamos a añadir el hidroxelisorio. Y el hidroxelisorio se adiciona ahí, vagarosamente, en este momento, momentos antes de iniciar la destilación. Y ya dentro del destilador. La cantidad que se tiene que añadir, muchas veces los protocolos ya indican cantidades fijas. 20 mililitros, 30 mililitros, 25 mililitros. El correcto es que tiene que añadir hidroxelisorio hasta que se alcalinice el interior del tubo. Pero, ¿cómo sabemos? No podemos medir de una forma tan segura así. Hay algunas formas. En la digestión, el tubo está con una color limpia. Por veces, se volvió a secrar transparente. Dejó la color verde para una color transparente, o sea, sin color. Cuando empezamos a añadir el hidróxido, la color empieza a cambiar para una color oscura. Cuando empieza, cuando cambia de una única, de una vez, repentinamente, para la color oscura, ya se está bien. Por eso es que se debe añadir muy vagarosamente el hidróxido. Y ahí se consigue, cuando cambia para color oscura, ya sabemos que está listo, ya tiene hidroxelisorio suficiente. Una otra técnica que se puede utilizar, que ahí ya me hicieron eso, que lo hacen, no vi esto en protocolo, ya compañeros que me han dicho que hacen eso, es añadir, antes del hidróxido de sodio, añadir un poco de tenostaleína dentro del tubo. Y ahí, cuando se empieza a poner el hidróxido de sodio, la filostaleína, nuevamente, también va a cambiar de color. Es una otra forma de saber cuánto de soda exactamente se puede poner. En verdad, la cantidad de hidróxido va a cambiar un poco de muestra para muestra. Depende de la concentración de nitrógeno y depende del restante del ácido que te quede en el tubo. Pero, ¿por qué los protocolos indican volúmenes fijos? En la mayoría de las veces, los analistas no saben de eso, no conocen tanto la teoría de la análisis para saber eso. Por eso es que ponen una cantidad fija que sea suficiente para un exceso de hidróxido. Y ahí se deja esa cantidad fija registrada en el protocolo. Pero el correcto es poner hidróxido hasta alcanzar, alcalinizar la solución dentro del tubo. Gracias, Valmir. Tenemos otra pregunta. ¿Los digestores macros están diseñados para realizar el análisis para todo tipo de alimentos de nitrógeno o solo es para algo específico? Los macros, los matraces, son los más versátiles y alcanzan a trabajar con cualquier tipo de muestra. Porque ahí se pueden meter más muestras o menos muestras de acuerdo con el tipo de muestra. Pero, esa es una ventaja. No hay como contrariar esto. Pero, lo que pasa es que son bloques muy grandes y ocupan muy espacio y exigen una cantidad muy alta de reactivos. Entonces, se gasta mucho en reactivos y también se descarta muchos reactivos. Por eso es que cada vez menos se han utilizado y se han cambiado por bloques que son más compactos, más económicos, tanto en el valor como también en el consumo de reactivos. Pero, en mi opinión, desafortunadamente, aún son los bloques más versátiles de todos. Pero, hay mucha dificultad en poner en marcha este tipo de bloques. Pero, son los más versátiles realmente. Muchas gracias, Valmir. Bueno, les comento que, lastimosamente, el tiempo se terminó. Me gustaría agradecer a todos ustedes por la participación. Refuerzo el punto de que vamos a contestar todas las preguntas, una por una, por correo. Entonces, todos los participantes van a recibir toda la información de la presentación. Igual que van a recibir las preguntas, las respuestas. Allí está en la página, en el slide que está compartiendo Valmir. Caso quieran contactarse directamente con nosotros, también pueden utilizar este correo electrónico, comex.com.br. Que también vamos a compartir sus contactos y necesidades con nuestros distribuidores de toda Latinoamérica. Refuerzo otro punto de que, vamos, para quien no estaba participando en el comienzo, que la próxima semana vamos a tener otro webinar de concentradores de muestras. Después, que hay mucho que ver con análisis de proteína, que es la parte de determinación de grasas. Otro que vamos a hablar de molinos, destiladores de aceites esenciales. Y por último, de cámaras climáticas e incubadoras de sus aplicaciones. Y todo eso, nosotros vamos a compartir las invitaciones por Facebook, por Instagram, ya. Y seguramente también nuestros distribuidores van a compartir esta invitación por correo electrónico con ustedes. Entonces, agradezco mucho a Valmir. Muchas gracias, Valmir. Y nos quedamos muy atentos y que todos estén bien.